Se nos está dando informaciones sobre lo que ha sido el funcionamiento en el sentido que ha tenido el bono de endeudamiento, el bono del Bodicuno. Y quiero informar públicamente cómo ha sido la ejecución del bono y cuáles son los saldos que están disponibles hoy en las distintas cuentas que dispone el Estado provincial. Ustedes saben que ese endeudamiento viene de la ley 151, la ley 168 que ha votado la legislatura. Es un endeudamiento que estaba orientado a la construcción de los hospitales, a los centros de encuentro y a desarrollo productivo. Hay una cuenta específica en la cual ni bien llegó el dinero del bono, se depositó, que es la cuenta 20-344-43 del 011 del Banco de la Provincia del Chubut. Esa cuenta es una cuenta de fondos específicos que dispone hoy de la suma de 795.830.000 pesos. De esos fondos específicos hay una serie de fondos que están afectados, que son 489 millones de pesos, 651.000. Y específicamente del bono, del bono, del bono, está depositado en esa cuenta que son fondos específicamente del bono destinados a hospitales, centros de encuentro y desarrollo productivo, son 342.546.848 pesos. Ese dinero está disponible para centros de encuentro, para hospitales y para desarrollo productivo, que fue específicamente la ley que votó oportunamente la legislatura y que formó parte de un programa ya no del gobierno, sino del Estado, es como continua histórica.